Gracias, señor presidente, ministra, secretario de Estado, representantes del Senado, representantes de las comunidades autónomas. Hoy estamos aquí hablando sobre un pacto de Estado contra la violencia de género. Un tema que siempre ha estado latente y que siempre hemos querido avanzar en un pacto de Estado contra la violencia de género. Y espero y deseo, y creo que será así, que en el 2017 sea el año del pacto de Estado contra la violencia de género. Y aquí, además, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, para abordar este pacto con voz de las comunidades autónomas y que quiero agradecer expresamente. Y, además, en el Senado, con el papel tan importante que puede tener el Senado y que tiene en las cuestiones territoriales, que, aunque sea para abordar un pacto de Estado, sin duda la voz de las comunidades autónomas siempre es importante. Yo creo que la unanimidad, el diálogo y el acuerdo que presidió en 2004, cuando se aprobó la ley integral, debe de presidir también este pacto de Estado, igual que presidió esta unanimidad y el diálogo, la ley autonómica contra la violencia de género que tenemos en Castilla y León. Y, sin duda, anteponer los intereses de las víctimas de violencia de género ante cualquier otro interés. Y, como decía la ministra, hay salida y tenemos que sacar a las víctimas de violencia de género del miedo y la soledad. Queremos manifestar, por lo tanto, nuestro total apoyo y respaldo al pacto de Estado contra la violencia de género. Castilla y León tiene un pacto de comunidad firmado y suscrito por un importante número de entidades y personas a título personal desde el año 2008, todavía vigente. Acudimos convencidos de la utilidad de los trabajos que se van desarrollando. La sociedad nos demanda analizar qué está fallando, encontrar respuestas eficaces y, sin duda, es lo que tenemos que hacer. Desde la autocrítica, pero también desde las propuestas que se han planteado aquí por parte del Gobierno de España y por parte también de las comunidades autónomas. Sin duda, yo defiendo el modelo que tenemos en Castilla y León, que es un modelo coincidente en otros territorios. Un modelo en el que se trabaje en red, que dé una respuesta individualizada, personalizada a la necesidad de la víctima de violencia de género, desde el inicio hasta el final, hasta que conseguimos realmente que vuelva a su normalidad y a su vida. Consideramos muy importante prestar esa atención individualizada, que garantice su seguridad, su autonomía, pero también a los hijos e hijas y a otras personas que de ellas puedan depender. Así lo entendemos en la ley de Castilla y León, que las mujeres, las víctimas de violencia de género, son víctimas también los menores y son víctimas las personas dependientes. En Castilla y León, el modelo que tenemos es el modelo de trabajo en red, donde cada víctima de violencia machista tiene un profesional de referencia, un único profesional de referencia al que poder dirigirse. Un modelo, por lo tanto, de coordinación institucional y de la creación también de un sistema unificado de información que sea bilateral, que pueda compartirse. Y por ello hemos firmado protocolos durante este año 2016 con el Tribunal Superior de Justicia, para dar mayor agilidad a la tramitación de las órdenes de protección, para que los jueces puedan disponer de un informe social de la historia social de cada víctima, con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. 650 profesionales se han formado, profesionales del turno de oficio, personal de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Un plan de formación para los profesionales de referencia de las víctimas. Hemos formado a 900 profesionales como coordinadores de caso, la referencia de las víctimas. Convenio con la Fiscalía de Castilla y León. También queremos que dispongan los fiscales de violencia de la historia social, del informe de la situación de las víctimas de violencia de género. Y también, como no, los servicios sociales de Castilla y León tienen ya acceso a la información de Biogen. Y queremos seguir avanzando con el Ministerio de Interior para que se pueda también tener acceso a la historia social y a los informes sociales. Que, sin duda, añade a los profesionales un valor añadido a la hora de tomar decisiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un amplio marco de actuaciones que hemos debatido y hemos hablado y hemos puesto sobre la mesa en las que hay que incidir. Desde la sensibilización, desde la prevención, en el ámbito educativo, en el ámbito rural, una comunidad como Castilla y León, con 2.248 municipios, con una amplia extensión, sin duda debemos de incidir también en el ámbito rural. Pero también teniendo en cuenta a las mujeres más vulnerables, aquellas que tienen mayores dificultades, aquellas mujeres con discapacidad, aquellas mujeres mayores de 65 años o aquellas adolescentes que hoy debemos de ver también y ser conscientes que los estudios lo dicen, que aún persisten roles y estereotipos machistas entre los adolescentes e incluso nuevos roles que debemos de abordar con contundencia. Ofrecer una respuesta individualizada, unificada, inmediata, a través de los recursos disponibles. Creo que es importante la recuperación integral de las víctimas, la integración social, autonomía necesaria para una vida digna, el acceso a la vivienda, acceso inmediato a la renta garantizada de ciudadanía, como es en Castilla y León, o el apoyo al empleo a través de las diferentes cláusulas sociales. Yo creo que es importante ampliar el concepto de violencia de género, en línea con el Convenio de Estambul y en línea con la Ley Autonómica de Castilla y León, que recoge otras formas de violencia contra la mujer simplemente por el hecho de serlo. Ley que recoge y amplía la definición que detalla otras formas de violencia, la sexual, la física, la psicológica, el acoso sexual. Acogemos las medidas de atención a menores huérfanos de víctimas de violencia que ha expuesto la ministra. Pero, sin duda, considero que es profundamente importante arbitrar recursos para los menores huérfanos y las personas que asumen su tutela tras el asesinato. Víctimas de violencia de género que tendrán derecho a la atención integral de manera personal, pero, además, atención integral a todas, a las víctimas de violencia de género, a las mujeres, pero también a los menores y a las personas de ellas dependientes. Creo que hay que dar un paso más también en la escolarización inmediata en el caso de violencia de género recogido en la ley del 2004. Creo que es necesario reformarlo. Las dificultades de escolarización cuando cambian su residencia, el que tengan que tener la autorización del maltratador, creo que no debería ser así. Insistiremos y creemos que debemos de insistir en la prevención, en el trabajo en red, en la formación especializada, en los protocolos de detección sanitarios educativos, incidir en los ámbitos de socialización de los niños, eliminar a medio largo y plazo la mentalidad machista, pero trabajando con los espacios como la familia y como el ámbito educativo, desde la escuela infantil hasta la universidad. Abordar también el tratamiento correcto de la información por parte de los medios de comunicación y, como no, el poder recuperar de una manera integral a las víctimas de violencia de género a través de los recursos, a través de la calidad de la atención, a través de la atención especializada por los profesionales de referencia y, sobre todo, la coordinación en todos los ámbitos, el judicial, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el sanitario y los servicios sociales. Recojo también la atención a las mujeres vulnerables que exponía la ministra, mujeres mayores de 65, mujeres que residen en el medio rural, mujeres con discapacidad, adolescentes y aplaudo la iniciativa de crear y constituir una comisión interministerial para valorar, para prevenir y luchar contra la violencia machista. Propongo también que en este pacto tengan voz las asociaciones y federaciones de mujeres y espero y deseo que este espíritu de consenso y diálogo tenga presente a las víctimas de violencia de género. Ministra, Castilla y León está con las víctimas de violencia de género, pero creo que también debemos de estar todos, sin ideologías, sin miramientos, luchando por lo que las corresponde. Víctimas en un sentido amplio y, sin duda, teniendo en cuenta a los menores, hablando de sensibilización, hablando de protección y, sobre todo, incidiendo también en la atención integral y la recuperación de las víctimas de violencia de género en su sentido más amplio. Muchas gracias. Gracias, consejera.